Hola a todo el mundo. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Iron Man 2, es la secuela directa de Iron Man 1, y según el Disney Plus el siguiente en la lista de pelis cronológicamente hablando. Para comenzar un par de cosas. Aquí no se siente la misma chispa del Iron Man del 2008. No estoy diciendo que es una mala película para mí, solo que comparando las ambas, aquí Tondy no tiene nada que hacer en sí. Lo comenzamos viendo siendo fanfarrón, y después de ser un fanfarrón en una carrera de autos, y casi ser muerto por este sinvergüenza ruso, la verdad es que lo sentí de más. Solo para que al final sobreviva a otro ataque del ruso, y pues, quedarse con la dama. Pero aparte de eso, no le vi algo realmente relevante para el personaje de Iron Man y de Tondy Star. Podría decirse que su gran melancolía de que se iba a morir. Pero digamos que la magia del cine, le dio la respuesta, para que no se muera en la mitad de la peli. Así que, cool supongo. Los villanos, tenemos a 2, un ruso que quiere vengarse de Tondy porque está de moda, bueno la verdad es que por más que me lo expliquen, no entiendo la motivación real de su ira contra el chispitas rojo. Solo sé que es algo por su padre, pero de ahí, no entender error 4, 0, 4. Y otro que vendría siendo el rival de Tondy, que terminó siendo un fraude, y más malo, en el campo de ventas de armas, que Tondy. Y me hago la siguiente pregunta. Solo para fastidiar. Si, el rival de Tondy, es un fraude, y en una escena, maquina de guerra lanza uno de sus cohetes, hacia el malo, y este no explota, y toda la cosa, porque corno, no está en quiebra, o arrestado por vender armas defectuosas, o algo por el estilo. Digo, no es tan intocable ni famoso, para evadir la ley, como lo vimos en el final de la cinta. ¿Porque siguió vendiendo armas defectuosas? Pues eso, creo que fue una linda interpretación, pero demasiado genérico, para lo que pudo ser un antagonista con todas las letras de Tondy Star. Al final, nos da el pase de antorcha, hacia Thor, pero de ese hablaré en otra ocasión. En conclusión, pienso que esta película está chida, como se dice hoy en día, y, a pesar de la acción, y la buena trama e historia que proponen, no creo que sea tan buena como la primera parte. Iron Man se lo ve muy soberbio al principio, pero pasando el tiempo de la película, no luce demasiado. El villano ruso, me gustó un montón, que lastima que no volvió a vengarse, o algo así, tenía realmente un potencial para ser una verdadera jaqueca a Tony y al Iron Man la verdad. Y el rival de Tony, simplemente es humillado, no está a la altura de la circunstancia. A pesar de que se entiende de que esto se hizo, para que Tony se luciera más, simplemente se lo ve demasiado descolocado en la película. Ah me olvidaba, aquí aparece por primera vez Viuda Negra, un buen personaje desperdiciadísimo de Marvel, por lo menos en el cine, pero wey, ya sale su peli pronto, a ver como luce allí. En fin, Iron Man 2, una linda película, que no se siente tan buena como la primera, pero aún así es una película muy linda, de Marvel, antes de la era Disney. Unas 3 estrellas de 5 un 8 de 10 lindos. Recomendable de ver después de la primera. Ahora sí, me voy, gracias por todo el apoyo que le dan al canal, sus likes y sus subs. Y por supuesto comentarios, me dan ganas de seguir haciendo esta clase de cosas. Por mi parte me despido, deseando a todos ustedes un hermoso día, que Dios les bendiga un montón, y adiós. ¡Suscríbete al canal!